Buenos días, familia. Buenos días, José Luis Coqueta. Es jueves de predicciones, amigos. Todo el mundo me está preguntando qué va a pasar con España. Si realmente se va a dividir, se van a volver a unir ahora con la independencia de Cataluña. Sí, veo que se separa. Lamentable situación después de cinco siglos de estar juntos. Pero sí se va a independizar Cataluña de la situación de España. Viene un presidente nuevo que veo que va a ser futbolista para Cataluña, para Barcelona. Que viene siendo Piqué. Aunque no lo crean, yo veo a Piqué siendo presidente de parte de España. Qué lamentable situación la que está viviendo Piqué, que ya está separado de Shakira. Que yo veo realmente la separación por cuestiones no muy conformes. Y veo a Piqué saliendo con alguien más que no es mujer. Que lo veo que siendo un hombre, va saliendo Piqué con alguien más. Y Shakira, pues, va a tener que empezar ya la gira. No la veo enferma nada a Shakira en cuestiones de enfermedad de cáncer ni nada. Nada más viene siendo puros quistes. Se van a seguir dando muchos rumores. Después vamos a saber realmente con quién anda Piqué, que viene siendo un futbolista. Y viene lamentable situación, una guerra, ya en Corea. Hay que rezar mucho, amigos, para que eso no pase. Les mando todas las bendiciones. Bendiciones a toda la gente de España. Rezo por ustedes. Que sea lo mejor por venir. Gracias, José Luis. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por ver el video.